30 años después y aún se sigue hablando de esta inmortal silueta creada por el artista y diseñador más creativo de todos los tiempos, el señor Tinker Hatfield. Si quieres saber un poco de la historia y creación del modelo que revolucionó el mundo del sneaker world hace más de 30 años, quédate a sintonía. Hoy explicamos qué tienen en común estas cuatro siluetas y para celebrar el Hermes Day número 30, qué mejor manera de presentarles este ícono en diseño y moda de streetwear fashion. Bienvenidos otra vez a Sneaker Reviews en Español. ¿Cómo están mi gente? Johnny Sánchez les saludo otra vez y les da la bienvenida al canal producido por Estudio 849 y su servidor. Para la primera parte de este episodio vamos a compartir con ustedes una pequeña porción de la historia y creación de esta mágica silueta que expone por primera vez la tecnología Air Max de válvula de aire. Han pasado más de 30 años desde su invención y esta zapatilla parece haber sido creada con la intención de ser un modelo eterno. Nike buscaba tener presencia absoluta en el mercado de runners y lifestyle shoes, es así que encarga y comisiona la creación de una nueva silueta pensada y diseñada para el consumo de las grandes masas. Tinker Hatfield emerge otra vez como ganador en el concurso de diseño organizado por esta marca. Recordemos que es él el responsable del resurgimiento de Nike y el director creativo del Jordan Brand. Para el año de 1988 Tinker inventa la primera edición de Jordan 3. Dos años después es el mismo diseño repetido pero esta vez inspirado en el icónico Pompadour Building de la ciudad de París. Este edificio que expone sus columnas de forma visible sirve de inspiración para este monstruo y genio del diseño. Tinker Hatfield toma uno de los mayores riesgos en creación y diseño y expone la cápsula y burbuja de aire como nunca antes se había visto. Recordemos que es el año de 1990 y la silueta del Jordan 5 todavía estaba por ser presentada en forma mundial. Es este el primer modelo de zapatilla que usa la etiqueta muy grande y sobrespuesta de la famosa cuota de Nike Air. Como si fuera poco es aquí también donde nace el mejor invento de color el Infrared. Este rojo de acentos muy brillantes y llamativos es el origen de las primeras Jordan 6 Infrared. Ya sabemos todo lo que pasa en ese año y el comienzo de una dinastía entre el señor Michael Jordan y los Chicago Bulls de la NBA. Todos nosotros aquí en el canal reconocemos a las Air Max como un modelo revolucionario que se han hecho diferentes modelos y ediciones de esta misma silueta. Hasta puedes personalizar las tuyas como es el caso de estos dos modelos customizados o personalizados por Nike AD o lo que conocemos ahora como Nike by U. Las Air Max 90 parecen ser un modelo más enfocado al consumo de un público más joven y limitado. Caso la última colaboración de Virgil Abloh y Off-White en las Air Max 90. Las Air Max 1 sin embargo llevan un sello distintivo si se quiere decir así, puesto que este modelo ha sido reservado para grandes colaboraciones también como es el caso de las Air Max Atmos o las no menos populares Parra y el monstruo que tenemos aquí, las Air Max 1 97 de Sean Willespoon. Estos modelos han ido evolucionando en el tiempo con diferentes tecnologías y casas de diseño o artistas y colaboradores de esta marca, pero sin perder la esencia de un modelo retro OG. Antes de pasar a la segunda parte y explicar el porqué del nombre del Air Max Day y presentarles por primera vez en el canal estas delicias, vamos a invitarte a suscribirte al canal si eres de los nuevos. Si tienes algún modelo de sneaker en tu arsenal que nos quieras mostrar, etiquétanos para poder compartirlo en nuestras redes. Arroba YoSan 604 en Instagram o arroba Studio 849 en Facebook. Síguenos y entérate de los futuros eventos y episodios del canal. Este nombre se va a repetir mucho en esta historia, puesto que es él un amante de todo lo que tenga que ver con los 60s, 80s y 90s en todo lo que respete al mundo Nike. Dueño de una pequeña tienda de colección de ropa vintage y también casa de empeño retro llamada Round 2. Esta tienda se inicia con un joven Sean Willespoon rescatando y coleccionando ropa y accesorios e hicieron que esta tienda se convierta en una de las más grandes en accesorios y ropa de edición llamada Vintage Retro y se mudará a la primera ubicación a las cuatro que existen en los Estados Unidos, Richmond, Virginia. Todo esto era documentado por videos en una plataforma muy simple y publicadas en YouTube. La idea era simple. Buscar ropa que era desechada o comprarla a un precio muy bajo y restaurarlas o venderlas a un público diferente por un precio muy superior al original. Ahora sí, hablemos del Air Max Day. Todo empezó el 26 de marzo de 2014 en lo que Nike proclamó como el Air Max Day en un día que sería dedicado para homenajear modelos antiguos y publicar también nuevos modelos de esta silueta. Desde esa fecha, cada año se repite la misma fórmula creada por esta marca. Como ejemplo, en el 2017, el Air Max Day tuvo el primer modelo de Vapor Max y en el 2018 se vio la primera edición del Air Max 270. Que el siguiente año se hizo lo mismo con la diferencia esta vez de tener a 12 diseños creados por el público y para el público, por supuesto que el diseño de Sean Willispoon fue el ganador. Nike las empaca en este box o caja que está presentada con el look muy similar a todos los materiales y colores usados en este diseño. La forma de construcción, acabados o repuestos en esta zapatilla han sido hechas con la idea de ser usadas frecuentemente y el diseño ya tiene dos años de uso y déjenme decirles, se ven mejor mientras más pasa el tiempo. No somos muy fanáticos del Corduro hoy, pero los detalles usados en la construcción de estas ranes, inspirados en los colores mágicos de los 80, nos hacen apreciarlas mucho más. Los precios de reventa son astronómicos. Hay que resaltar también que este modelo es el más copiado y vendido por compañías que fabrican productos no originales. Además de traer tres sets de pasadores para combinar con todos sus colores aquí mostrados. Para terminar, la cuota en la parte trasera que lee desde Virginia a LA. Que fue la transición de lugares en la que toda esta historia de Nike y Round 2 tuvo lugar. Por último, hay unos acentos stickers intercambiables bordados con el surge de Nike hacia un lado y la ola de surfing hacia el otro. Que es uno de los deportes y hobbies más adorados de Sean Wooderspoon, por supuesto, aparte del skateboard. ¿Qué les parece el review? Déjenme saber sus comentarios al final. Antes de irnos al look en pie de este fantástico diseño, vamos a agradecer a Dylan Grels por enviarnos un par de diseños de su última colección de ropa y modo urbana. La marca es World Wide Youth o BWY. Para ponerle punto final a esta charla, vamos a agradecer, como siempre, a los nuevos suscriptores del canal y a los que están con nosotros desde un principio, nuestro agradecimiento eterno. Un fuerte abrazo para John Saldaña desde Lima, Perú. Y otro más grande para nuestra familia de papus y más en nuestro hermano país de España. Muchas gracias otra vez por estar siempre pendientes de nosotros y esperamos que de alguna forma se mejoren las cosas con el tema ajeno al sticker world, el coronavirus. No se olviden de seguirnos en Instagram, arroba yo sal 604 o en Facebook, arroba estudio 849 para estar al tanto de los live streaming que vamos a hacer de manera más seguida y frecuente con el fin de contactarnos más con ustedes, familia. Yo soy Joni Sánchez por encargo estudio 849. Me despido de todos ustedes hasta la siguiente edición. Nos vemos aquí, donde cada sneaker es una historia nueva. Buen fin de semana. 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 Buen fin de semana.